Fue justamente en octubre cuando la Pinta, la Niña y la Santa María llegaron a las costas de Cuba y quedó inscrita por palabras de Cristóbal Colón como la tierra más hermosa que ojos humanos habían visto. Junto con el Evangelio llegó la dominación y la formación de una nueva cultura, hecha por hombres amasados entre el indio, el negro y el europeo. A esa mezcla la llamaron criollos. A pesar de sus antepasados, las raíces echadas en la tierra que les sirvió de cuna fueron más fuertes y empezaron a sentirse cubanos, no súbditos de ninguna metrópoli. Quisieron alas y voz propias. Por cosas del azar, fue nuevamente en el décimo mes del año cuando el quejido de la patria dolorida se hizo grito libertario y solo unos pocos días después se tornó canto, con un himno que nos identifica como nación y que dicen salido con premura sobre la montura de un caballo de la pluma de Perucho Figueredo, el 20 de octubre de 1868. Pasó más de un siglo y entonces esa fecha fue instituida como el Día de la Cultura Cubana. Es más que un tributo a los artistas, es un modo de honrar las singularidades de la nación que se manifiestan en la vida cotidiana e incluye hábitos alimentarios, forma de vestirnos, comportarnos, divertirnos, comunicarnos, en fin, recoge todo aquello que día a día ha venido conformándose y que podemos definir como cubanía. Basta mirarnos para constatar la variedad étnica, de alguna forma con el paso del tiempo encontramos cómo armonizar esa pluralidad, desdibujando los límites no solo en las razas, sino en las diferentes expresiones de la existencia, con una musicalidad distintiva donde las raíces hispanas y africanas acrisolan una sensualidad irrepetible. Somos también el resumen de una antiquísima estirpe de patriotas, herederos de la rebeldía y constancia en afán de alcanzar nuestras metas. Parlanchines, bebedores, alegres, ingeniosos, espontáneos, bravucones y más. Porque la cubanía es un colorido mosaico lleno de matices y contrastes. Preservar la autenticidad de ese modo de ser no es un capricho, sino un compromiso con quienes fundaron la patria.